Muy buenos días, si, 9 horas 4 minutos, estamos aquí en vivo en La Negra Pop, estoy acompañado por mi querido compañero y consejero de vida, Carlos Sucurse. Y amante, y amante en el día de los enamorados. Feliz día a todos. Blanqueémoslo. Los amamos. Nos amamos y esto es una realidad. Sí, sí, feliz día 14. Porque este programa está hecho con... Amor. 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 14 de febrero, día de los enamorados, día de San Valentín. Sí. Vamos seguramente así. Hoy sale manito con... Cómo odio esta figurita. Para mí son dos miñones. Bueno, es que a mí no me sale el corazón porque tengo artritis. Está juntando las dos manitos. No me querés, no, tengo artritis. No, está haciendo un auto ahora. Es como un auto, no me sale el corazón, la concha de la lora. Cosa que odia Mirta. Feliz día. Cosa que odia Mirta. ¿Te acordás cuando el presidente Millet y su novia Fátima Flores hicieron el corazoncito? Este... Ay, odio que hagan eso, dijo Mirta. Mirá. Porque los de Racing odiamos los corazones. ¿Por qué? De hecho, con mano. No sé. Es lo único que me une con Mirta. Bueno. ¿Y qué? ¿Almorzás? ¿Y almorcé? No, no almorcé. No fui. Bueno, no, que almorzás cotidianamente. Ah, sí, sí, sí. Pero no me garpan por almorzar. Bueno, bueno, bueno. Más, me cobran. Y cada vez más caro. Y cada vez más caro. Sí. Pero hoy no hablemos de dinero. Hoy hablemos... De amor. De amor. 14 de febrero, día de San Valentín. Oh, my God. Para algunos una fecha totalmente comercial. Un sorrisita pestosa. Dibujito totalmente cancelable el día de hoy, ¿eh? Pepe Lepú. Pepe Lepú, pero... ¿Por qué cancelable? Porque la persigue. Porque es el acoso hecho dibujito. Claro, pero si vamos a eso, entonces tenés que cancelar los tres chiflados porque se pegan. No, claro. Tenés que cancelar todo, tenés que cancelar. Hoy no se haría ese tipo de dibujitos, a eso me refiero. Hoy no hay uno. Che, hagamos un dibujito donde un sorrino persigue incansablemente a una gata que le dice siempre que no. Claro. Que él piensa que es zorrita. Claro. Ahora, vos lo pones hoy en día y lo seguimos viendo. A Pepe Lepú. Sí, para... Bueno, yo el otro día me puse... Porque tiene como cierta simpatía. Y yo, y también... Porque es un romántico. Y también para ver algo antropológico, porque el otro día paso por la tele y veo, por ejemplo, Casado con Hijo. No, este... Matrimonios y algo más. No digas eso. Matrimonios y algo más. O Rompeportones. Sí, bueno. Y la tele esa también ha quedado como Pepe Lepú. Sí, eso quedó lejos. Sobre todo el último de Rompeportones. Con Emilio Dizzi y Miguel Telcel. El señor, el señor. No, no, porque ha quedado. Estaban las chicas... Es una tele que... Sí, sí. Pero bueno... Que ya fue. En este día de los enamorados, hoy es un buen día para declarar el amor que tenés escondido. ¿Por qué no? Ese amor que tanto te llena y que no podés sacar de adentro porque sos tímido. Sí. Porque no te le animás o porque simplemente le tenés miedo al rechazo. Hoy es el día para ir de frente y decirle, ¿sabés qué? Con esta te vengo soñando hace... No, bueno. Con otras palabras. Con esta... Con esta... Con esta... Con esta fantasía. Ah, con esta fantasía. Te vengo soñando hace meses. ¿Por qué no concretamos hoy y nos vamos al guindado? 11-64-04-5155, podés declararte a la persona que vos quieras. Hay amores que... Es hoy. Los amores cobardes, dice una canción. Sí. Hay amores que han muerto en cobardía. Los amores cobardes nunca mueren, dice. ¿No? ¿Cómo es? No. Los amores cobardes... Sabina. No triunfan. No, no triunfan. No, tiene que ser en rima. ¿Cómo es la canción? Los amores cobardes... Sí, sí. Que los amores cobardes nunca mueren. No, no es así, chicos. Los amores cobardes nunca mueren. Sí, porque después sigue la frase y la da vuelta. No. Porque amores que matan nunca mueren. ¿De quién estás hablando? De Sabina. Ah, Sabina, entonces. Estoy equivocado yo, entonces. Y, bueno, la canción continúa de esa manera, me parece. Los amores cobardes no triunfan, ¿no? No, no sé bien esa parte. Porque un amor cobarde no puede tener un éxito. Vamos al lugar... Pero es un juego de palabras que él hace. Después lo da vuelta. Porque amores que matan nunca mueren. Un amor civilizado... Escuchá. Esto es Joaquín Sabina. Es testioso. Una mañana para pegarte un tiro en las bolas. Y escena del sofá. Bienvenido a la mañana para pegarte un tiro en el medio de las bolas. Joaquín Sabina. Uf. Y vuelvas del mercado. Ya sabés que no. Es tanísimo Sabina acá, ¿no? Con ganas de llorar. No es español, es exyoso. Sí, no. Yo no quiero... Una lija en la cuerda vocal. Vecinas con cucheros... ¿Y dónde es el amor? Lo cobré. Faltan 15 minutos. Yo no quiero... Sembrarle, compartir... ¡Moso! Yo no quiero... Entrale con esta canción. Una cuchilla y una tabla porque me voy a cortar la bola. No, si a ella le gusta la mataste. ¿Cómo nunca me gustó Sabina? Disculpame. No, no. Ahora, escuchá. Ahí está. Yo no quiero cargar con tus maletas. Dale, hermano. Estaría bueno el lugar donde... Yo no quiero, Joaquín. Porque a la una nos vamos. No, sí. Joaquín, te lo digo porque... ¿A vos te gusta Joaquín Sabina? Me encantan las libras. Yo no quiero. Sí, sí, lo fui a ver con Serrat. Ah, mirá vos qué lindo. Sí. Cómo me lo perdí, la puta que lo parió. Dos divinos. Qué suerte. Sí, yo te digo una cosa. ¿Sabés quién me llevó? ¿Quién? Ulanovsky. Carlos Ulanovsky. ¿El Sabina de la colectividad? Más. Me hizo entrar al hotel. Cuando le estaba haciendo la nota, fui con él a Joan Manuel... ¿Y te quedaste como el vacito, como el de Paul McCartney? No, me quedé con una foto que el flaco me decía, bueno, tío, ya está, vamos. Porque le ponía la mano en el hombro y se la sacaba. ¿Por qué? No se tope a Joaquín Sabina. Ahí viene, ahí viene. Escuchá, escuchá, escuchá. Joaquín Sabina. Para vos. Pégate un pino en la bola. Para vos, mi amor. Y voy a irme contigo si te matas. ¿Y cómo dice? Contigo si te mueres... Bueno, chico, no cante. Que cante, ¿por qué? Escuchá. Cuando no muere, mata. Como yo no digo esta canción. Escuchá. Porque amores te matas. No, nunca mueres. Nunca mueres. Yo lo digo, no me refería a esta canción. Sí, es esta, tío. No, no, no. A mí lo que me mata, que es la única canción de Sabina que me gusta. No sé por qué carajo estamos hablando de Joaquín Sabina. Porque vos mandaste una frase hace 10 minutos de Sabina. Los amores cobardes no triunfan. Algo así, dice la canción. Chicos, la letra. A ver, producción, carajo. Si no pueden desanar. Hablando de amores que triunfan. ¿Cómo se nota? ¿Cómo cambió la relación a partir de que se casaron? Y Fran, que han contraído matrimonio. Compañeros de la radio. Y están como felices, mirá. No, la que me mata de Joaquín Sabina, que para mí es un hecho dramático total y es el resumen de la ruptura de una pareja, es tanto ruido, ruido. Es tremendo, que empezamos todo bien hasta que empiece a haber ruidito en la relación. Tremenda esa canción. Ahí sí digo, Sabina, qué buen compositor. Todo lo demás me parece. Ante los ruiditos de la relación. Sí, sí. ¿Me pongo tapones en los oídos o me voy? Sí, no, bueno, se rompe, porque es ruido a fisura. Tanto, tanto ruido, ruido de abogados, dice la canción. ¿Ves que la conozco? Sí, sí. ¿Ves que la conozco? Chicos, los amores... Uh, esta es tremenda, ¿no? ¿Por qué estamos con Sabina? Vamos a matarnos con Sabina esta mañana. Chicos, la mañana es... La mañana con Sabina. Hola. Esta es la mañana con Sabina. No estamos solos. Es tremenda esta canción, chicos. ¿Por qué? Me entristece. Sobre el que la trae, boludo. Hay canciones que me entristece. La traes y vos decís eso es una cagada. ¿Cuál es la mejor canción de amor? No me empieces a poner en esas pruebas porque nunca contesto correctamente. ¿Cuál es la mejor canción de amor para vos? ¿Cuál es la mejor canción de amor? Woman. Woman, chicos. Vamos a musicalizar con Woman hoy. Lennon, Woman. Lennon. Pero no es la mejor. Bueno, para vos. Hay otras, sí. Para vos. ¿Cuál es la mejor canción? Y esa es la que me viene. Esa es la que me viene primero. La mejor canción de amor. Y me gusta. Me gustan las cosas que le dice. Pueden pedirlos, ¿eh? Las canciones de amor. No, 64, 0, 4, 101, 5. La mejor canción de amor. Esta es la mejor canción de amor para Carlos. ¿Y a quién se la querés dedicar, Carlos? A mi Woman. Ahí está. Es linda. Necesito explicarte. Soy Badía. Voy a traducirse. Sí. Pagás impuestos, si no sería Juan Carlos Evadía. Ah. ¡Está bien! Estamos en vivo. Esto es La Negra Pop en el Día de los Enamorados. No sé por qué carajo comenzamos hablando de Joaquín Sabina. Carlos lo trajo. No, lo trajiste vos. Ah, yo lo traje. Sí. Y ahora estamos con John Lennon en las mejores canciones de amor para dedicarse a las dedicales. Ya te sí, 11, 64, 0, 4, 0, 5, 0, 5. Para mí estas son las mejores canciones. A todas nuestras women. Sí. A nuestras human oyentes, a nuestras human amigas. Día de San Valentín, Día de los Enamorados. Ah, San Valentín no me llevo yo. Vos sabés que muchos dicen que es una etapa comercial, pero después leí la historia de San Valentín. ¿Y? Tremenda la historia de San Valentín. Ah, mirá. Sí, tremenda. Había un emperador romano que había prohibido el matrimonio porque decía que la gente que estaba casada se convertían en malos soldados. Entonces dijo, che, nosotros necesitamos... Tiene razón. ¿Soldados? Porque se te va... Es como Rocky, no garcha antes de pelear. No, porque dice que tiene como el lazo de amor y eso los acobardaba. Y los querían volver. Bueno, entonces decía... Tiene que ser soltero. No se casa a nadie más. Claro. ¿Y qué hizo Valentín? ¿Qué hizo? Que era... Los empezó a cazar de... Entre ellos. De Capulina, ¿no? En secreto. Entonces la gente iba en la clandestinidad y se cazaba. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El emperador se enteró. Uy. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y Valentín murió porque lo condenaron a muerte. Y desde esa etapa... Lo hicieron casarse. No, sí. Ah, espera, no, no. Castrarse lo hicieron. Castrarse. ¿John Lennon? ¿John Lennon? ¿Regalás? ¿En San Valentín? ¿Regalás en San Valentín? No, ni siquiera llamo. No, no, no lo tengo muy... ¿Cómo hablo todos los días? Llamá a la Carlos Oranmigo. Declaro que amor todos los días no tiene sentido. Vive muy lejos, Carlos. Pero también hay una historia de mierda hoy en el fondo de San Valentín. Es la que te acabo de contar. No, pero no hay otra que en Chicago... ¿Mataron empleados, no? Sí. ¿No es esa? No sé. Bueno, porque no es muy linda la historia para ninguna de las dos. Gracias, Vanessa, en el chat de Pop Radio 101.5 que dice... ¿Qué dice? Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan ahí. Esa es la que yo quería. Esa. No sé qué... Ah, bueno, pero no es la misma. No sé. Es de Silvio Rodríguez, chicos. Otro tiro en las bolas. Ah, es Silvio. Otro tiro en las bolas. Descomunal. Claro. Silvio Rodríguez. Es de Silvio, me encanta, lo amo. ¿Y qué dice? Amo a Silvio. Los amores cobardes. Es que con esto de fondo no me sale. Bueno, pero es esa canción. Los amores cobardes no triunfan por cagones. No, no. Uy, Dios mío. Una mujer se ha perdido. Chicos, cortate las bolas con la pop. Que las bolas te hagan plop. Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez. Y toda una mañana, sí. Una mujer se ha perdido. Canta, sí. No, pues. Dice. No seas así. Una mujer se ha perdido. Finito, te canto. Conocer el delirio y el polvo. No me gusta, Silvio. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Y con Naranjo Sago, ¿eh? Una canción de Silvio. Yo sueño con serpiente. Y se te ocurra, ¿eh? ¿Y vos cuál es tu canción romántica preferida? Esta. No seas muy bien. Odiás. ¿Cuál te gusta? No, es una canción que es de Leonard Cohen. ¿Por qué tan difícil? Si no le conocemos... No, tiene una letra hermosa. ¿Cómo sería la letra? Baila conmigo hasta el fin. Se llama. La traducción. Ah, mirá. Y esa es la que te gusta. Hermosa, sí. Es una canción hermosa. ¿Con esa voz te enganchaste con tu mujer? Un kind of love. No, no me cante. El arte no se enganchó. Es el teatro, ¿no? El talento. ¿De acuerdo? Leonard Cohen es hermoso. Sí, sí. Leonard Cohen es hermoso. Pero viste que hay canciones que te conociste con esa canción y quedan para siempre. Por ejemplo, siempre... Mirá, lo nombré ayer y lo vuelvo a nombrar hoy. El Gaucho Mazzetti le dedicaba a Mónica esa canción de Neil Diamond, la de septiembre. Sí. Porque con esa se conocieron, con esa la sacó a bailar un lento. Sí. Eso es Leonard Cohen, ¿eh? A ver, Cohen. Esta es una canción hermosa que tiene una letra maravillosa. Esto es palito. No, dale, Carlos. No seas boludo. Yo te respeté, Sabina y Silvio Rodríguez. Hay, 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 bueno. Bueno, Cohen. Parece música remoye para los bambichuas. Es para los casamientos. Trae a Leonard Cohen en vivo. Y arranca este demonio poeta y dice... Si yo fuera Cohen. Es judío. Es una canción con una letra bellísima. ¿Qué dice? Es hermoso. Y decime la letra. Ni sabés lo que dice la letra. Es como idish. Es una mezcla de inglés con idish, Leonard Cohen. Hermoso. ¡Hey! Dale, Carlos. Si yo fuera rico. Dice, báilame al son de tu belleza con un violín en llamas. Chicos, por favor. Con un violín en llamas te quemás todo. Báilame a través del pánico hasta que esté reunido y a salvo. Chicos, es amor puro. ¿Con esto te levantaste a alguien? No, no me levanté, pero me encanta. Me parece una canción de amor. Pero ¿no tenés una canción de amor relacionada con una persona directamente? Que con esa canción, vos que cantá, digamos, te parás y dijiste... Hola, ¿cómo te vas? Hola, soy de Naranjo. Viene una enamorada del amor, Camila. Está en redes, chicos. La pueden saludar. ¿Tu canción favorita de amor? ¿Cuál es, Camila? ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día, Camila. Mi canción favorita de amor es Between the Bars de Elia Smith. Ahí está. Buscamos. Mirá vos. Che, muchas gracias a todos los que están colaborando con Canciones de Amor. Empezamos con las canciones de amor más feas del mundo. Junto con Sabina, Silvio Rodríguez, Leonard Cohen, la rompe toda, maleducada. A ver la tuya, ¿cuál era? Ay, estás re enamorada. Esta es. Mirá cómo te pones. Te pones de colorada, boluda. Ay, miráte más, escuchá. La puta que loco. Cerrá los ojos, ahora. Espectacular. Estás re bajón. Este tema. Estás re bajón. Este tema tiene historia. Estás re bajón. Va con mi momento. Va, estoy con mi momento. Pero te estás por poner a llorar. Sí, sí. ¿Tiene historia este tema? ¿Tiene una historia? Vas a sacarlo. No me pregunto. Uy, no, te ponió, se emocionó. Sácalo, sácalo, por favor. Sácalo, sácalo, porque se quebró. Se quebró Camila. Hermoso, se me quebró Camila. Se me quebró Camila. Quiero decir, chicos, que es un chiste, lo de Silvio Rodríguez. Me encanta Silvio Rodríguez. Ah, sí. Lo que pasa es que me parece que no es para estos horarios. Sí, me gusta mucho. Parecida. No, sí, sí, sí. Uno de los primeros cassettes que me compré fue el vivo en la cancha de ferro. Cuando vino con Pablo Milanés. Sí. El de Yolanda, que Humberto Totanese decía que era el tema preferido para mantener sexo anal. Lo dijo en este programa, chicos. Yo no... Quiero recordar que es San Valentín. Ah, bueno, pero es lo que dijo Humberto Totanese, que ponía Yolanda por Pablo Milanés. No, no, no sabía que producía eso. Sí, y si vos querés pedir una canción, dedicar una canción, ponela porque hoy estamos regalados. Hoy es el Día de San Valentín, Día de los Enamorados. Pequeñas criaturas. Ismael Serrano, ¿esto te gusta? Justo. Hablando de temas por el culo, Serrano. Carlos. Todo tiene que ver con todo. ¿Bailás esto? ¿Este es el tema que eligió Pablito? ¿Pablito en serio? Buscarte a la salida del trabajo a Madrid. ¿Sos un romántico, Pablo? Y dice que sí. Sí, gracias. Y sí lo eligió él. Muy bien, Pablo. Coordinando el aire hoy, ¿eh? No falta chaval. Bienvenido a los Pablos. ¿Cómo pelaron, salvo vos y Camila, digamos, que dijeron, y yo también, digamos, en inglés, anglos, este, ¿cómo romantizaron? No lo tenía. Sí, está muy bien. Está muy bien. Y no me imagino Vicky la que va a elegir, me parece que va por ese lado también. Bueno. Lado del cortarse las venas, ¿sí? Chicos, San Valentino, hoy 14 de febrero. Mientras vamos recorriendo los temas que más les gustan, Yuya lo eligió. ¿Cuál es el mejor regalo para cada signo según el horóscopo tenemos acá? ¿Vos de qué signo sos, Carly? ¿Vos sabés el que signo sos? Scorpio, el signo más dañino del mundo. ¿Vos sabés el que signo sos? El signo más dañino del mundo, el más tóxico del mundo. El que todos envidian. No, no. Sí, el que todos envidian porque somos muy sexuales. No, no, muy sexuales no. Porque somos... Muy rencorosos, muy mentirosos. No, somos muy fieles. Muy mentirosos, no. También somos mentirosos. No, tremendo. Y también decimos la verdad. El peor signo del mundo, lo conocí. Ah, envidiado por los otros 11. Estuve de lleno en ese pantano, te lo quiero decir. Bueno. Estuve de lleno en ese pantano. No será justo el signo que encaja con ese. Scorpio es arena movediza, chicos. Si están ahí... No es para débiles ni tibios. Salgan de ahí. Salida y maravilla. No es para tibios. No, es una cosa. Es una cosa. No, no, es tremendo. Es tremendo. Estaba la gente participando. Silvio es un poeta, dice Sabina es un ladri. Chicos, no se empiecen a pedirles de ustedes. Mirá, el tema de Vicky. Ah, no, de Yuya. De Yuya. Escuchá, eh. Juan Luis Guerra. Muy bien. Juntas que lo parió. Qué grupo... Me encanta. ...raro que tenemos. Volví ayer Juan Luis Guerra. Estuve cantando. De John Lennon a Ismael Serrano. De Juan Luis Guerra a Leonard Cohen. Muy bien. Y Camila, que es la depresión misma, que se canta mientras... Durante el suicidio se canta esa canción, ¿no? Sí, debe tener una historia. ¿Viste que...? Sí. En la ducha. ¿Viste que la gente... No es uno de los temas más conocidos de Juan Luis, pero... Muy bien, muy bien, Yuya. Uy, pero cuando te lo pone Yuya y cierra los ojitos... Me sorprendió, ¿eh? Te asupí, ¿eh? Yo pensé que iba a poner The Cure. Algo romántico. Te asupí, ¿eh? Yuya, pensé que... Te asuní, te asuní, hiperactivo. Estoy muy... Te asuní, hiperactivo, Yuya. Les quiero decir, ¿viste que la gente elige canciones para entrar? A las iglesias, en las bodas. Esas son las verdaderas canciones de amor, la que te une para hacer. Y para el parto también elegís. ¿Ah, sí? Sí. El video y la música elegís. ¿Para el parto? Si querés video, ¿no? Mirá vos. Sí. O sea que te ponen una cancioncita... Sí. Los estompe, di yo. Cocaine. Escuchame. Dale, pero no... Estoy muy... Eric Clapton. Tengo... Quiero saber, Vicky, qué canción elige. Esto... ¿Quién eligió esto? Vicky. Vicky. Uy, Dios, Vicky, no. Vicky Stream. Toda gente separada elige canciones de amor. Es un error. A ver. De causa. Qué dolor de culpa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dormite escuchando las peores canciones de amor en la pop. ¿Por qué no hacemos las peores canciones de amor en la pop? Es horrible esto. Hola. Hoy música para cortarte las venas. ¿Qué dice? ¿Me deja? Crossover. Uy, es el que canta llorando. Escuchame, ¿quién es? James Arthur. Canta llorando, chicos, ¿eh? James Arthur. A ver. Dice que sos un queso, que vas a volver. Uy, ¿y cuándo arranca, negro, con el estribillo? Dale, flaco. ¿Por qué llora? Estás con un talle menos en el pantalón, este chabón. Sí. Me parece que está con los huevos apretados, ¿eh? ¿Esta canción tiene historia para vos? Más o menos. Ok. Che, ¿y cuándo empezamos el programa y lo levantamos? ¿Está mejor? No, es tremenda, ¿eh? No, no. Acaba de pegar un tiro, Pablito, en las bolas. Chicos, pongamos una de un oyente. Quiero un oyente al aire que llamen al teléfono en vivo. ¿Cuál es el teléfono en vivo, Carlitos, por favor? El teléfono en vivo es el 11-640-4-101-5. No, ese es el WhatsApp. Por eso, vos me pediste el otro, que es 45-35-4204. 45-35-4204. Un llamado, pedime un tema para extender la voz del oyente, hermano. 45-35-4204. Sacame esta poronga que está sonando. ¿Qué es? No, es el peor. No vale tema 2. No lo vamos a dejar que suene. No vale tema 2. No se pide tema 2. ¿Cómo rayos? Oyente, 45-35-4204. Llámame en el acto, levantá el teléfono y vamos a elegir el tema del oyente. Y dedicáselo. Dedicáselo. Sí, hola. ¿Cómo te llamás? Hola, Cristina. Hola, Cristina. ¿De dónde llamás? De Balvanera. Hola, Cristina de Balvanera. ¿Estás enamorada? No, pensé que del Instituto Patria se llamaba, ¿no? Sí, sí, enamorada de mi mujer. Muy bien. Llevábamos 45 años. ¡Guau! Se fue a vivir a otro barrio, al cielo. ¡Ah! Pero la canción que yo le dediqué a ella fue Asilo en tu corazón, de Espineta. ¡Guau! ¡Qué linda canción! Muy bien. ¡Qué maravilla! Muy bien. 45 años unidas con el alma. Qué lindo lo que dije, ¿no? Sí, muy poeta. Qué lindo. Usted me pusiste medio triste. No te pongas triste. Che, vamos para adelante, ¿eh? Se la recuerda con alegría. Se la recuerda cuando... La extrañás. La extrañás. ¿Hace cuánto que se fue? Dos años. Este año, en enero, se cumplieron dos años. Perfecto. Mirá, mirá qué lindo. ¿Y dónde la conociste? En el año 74. ¿A dónde? En la casa de ella, fuimos de visita y ahí la conocí, con unos amigos. ¿Cómo se llama? Hola. Hola, ¿cómo se llama? Se llamaba Marieta. Marieta. Bueno, Marieta. Acá está llorando el tema, ¿eh? De fondo. Marieta, el tema de Espineta. Ok. Gracias, Claudia. Pero mirá qué lindo, che. Cristina se llama. Ah, Cristina. Disculpame. Del Instituto de Patria. Cristina, salió de algún comunicado. Es clave a Cristina. Bueno. Es con C. Con C de amor. Maravilloso, ¿no? Sí. Fantástico. Bueno, entramos de lleno al programa. Carlos, ¿tenemos mensajes? Pásame los mensajes de los enamorados. Carajo, esto es Radio Pop. Esta es tu voz. Qué lindo eslogan. Tendría que ser esta es tu voz. Chacho. Pero bueno, sí. Seminare. Uy, la cosa es. Cerugirán. Seminare. Vamos. Dale, Seminare. De amor. Seminare. Vamos con Seminare. ¿Cómo te llamás, loco? Seminare. Poneme Seminare. Uf. Pegate un tiro en las bolas en el día del enamorado. No hay ninguno para arriba del día del enamorado. Elegí las peores canciones del rock nacional e internacional. Juan Luis Guerra. Metallica no tiene canciones de amor. Cerugirán. Silvio Rodríguez. Estallate las bolas con Sabina. Poneme algo arriba, hijo de puta. Bueno, la gente ama con esto, chicos. Es una linda canción de amor. Pero anden para arriba. Es una linda canción de amor. ¿Otro en vivo sacamos? 45, 35, 42, 04. 45, 35, 42, 04. ¿Y a quién se lo dedicas? Pero nunca te encontrarás al escapar de ti. Carlos, por favor. Puede estar en este plano o en el otro. No pongamos exigencia que esté en vivo. De lo posible. Hola, ¿cómo te llamás? Hola, buenas tardes. Buen día, digo. Buen día, loco. Buenos días. ¿Cómo andas? Che, Leo de Casanova. ¿Cómo andas, Damián? ¿Cómo andas, Carlito? Hola, vieja. Bien. ¿Hace cuánto que no me llaman, Damián? Leo, ¿nos conocemos de otro lado? ¿Te llamás, Damián? No, no nos conocimos, pero me gusta llamar a las personas por el nombre. Por el nombre. Por el nombre, claro. Lo que pasa es que a él le dicen pelado todo el tiempo. Leo, che, Isidro Casanova. ¿Estás enamorado, Leonardo, de Isidro Casanova? Estoy muy enamorado. Qué lindo. A la pelota. Qué lindo que sí. ¿Cómo se llama? Está al lado ella, ¿no? Se llama Laura y yo estoy en la vereda y ella está en el interior de mi negocio. No le quisiera ver la cara a ver porque se debe estar cagando de risa y de amor también. Ah. Qué lindo, qué lindo. ¿Hace cuánto que están? 23 años. Ah, 23 días. 23 años. Sí, sí. ¿Hay fruto físico de ese amor? Sí, hay tres frutos físicos. Sí. Hay dos frutos físicos de ya mayores que cada uno está en la suya. Sí. 21, 19 y Cata de 11. Catalina tiene 11. Che, ¿dónde la conociste? La conocí laburando en Moro Nárabe, en la fábrica de pasta en La Cabaña. En La Cabaña, claro. Claro que sí. Claro, en Los Anamni y Córdoba. Claro, claro. La calle Córdoba, la que te lleva al camino sin cura. Bueno, y nos conocimos ahí en el 2001. Sí. En el 2000, en realidad, en el 2001 ya nos pusimos a salir y nada, de ahí para adelante estamos juntos y tenemos hoy por hoy nuestra fábrica de pastas acá en Casanova. ¿Y cuál es la canción de amor pedorra que le querés dedicar en este Día de los Enamorados, hijo de puta? No es pedorra. ¿Cuál es? Es de Calamaro y es Paloma, che. ¡Qué linda canción! ¡Qué linda canción! Paloma, entonces. La gente se ama, la gente se dedica a las mejores y las peores canciones de amor. Con tres retoños. Sí, sí. Hermoso tema, vean. ¿La está escuchando, Leo? Seguramente, yo no me quiero acercar porque no quiero romper el clima. No, ahí tenés que ir de atrás a abrazarle. Te tomo en situación, mirá, yo ahora estoy caminando hacia la puerta del local. Escucha, ¿y por qué no entrás? A ver, ahí estoy. A ver, ahí estoy. A ver, a ver si se está cagando de risa, por lo menos. Ahora se está tomando la frente. Yo no sé si en señal de amor o en estoy diciendo hijo de puta. Claro, qué cagado. El flaco, no me quemes así, te está diciendo. En señal de amor. Esto se corona con un beso. Sí, sí, sí. A ver, mirá. Beso ahora. Sentí el ruido de beso. A ver. ¡Qué lindo! Muy bien. ¡Qué lindo! Sí, vos sabés que después vienen los clientes porque son muy escuchadas la pop acá en Casanova. Sí. Y después vienen los clientes y me dicen, ché, salís en la radio y demás. Ah, lo usás para vender, o sea. Decínos ya dónde está. No, no, no por eso. No, si no, dime ni la marca, Carlito. Decínos ya dónde está la fábrica de pasta. Decínos ya la marca y decínos ya para que la gente te vaya a visitar y decirle, acá está el pollerudo que le dedico la gente. Somos la Catalina Pasta, la Catalina Casa de Pasta, estamos en la calle Madrid y Portugal. Gracias, Leo. La gente se dedica a canciones de amor. Te mando un abrazo, Jamián, Carlito. Chau, chau. Gracias. Abrazo, amigo. ¿Se llaman Madrid y Portugal las calles en Morón? No, eso es Isidro Casanova. Ah, Isidro Casanova. Sí, eso es Isidro Casanova. Bueno, igual. Bueno, le ponen San Martín a la calle. ¿Por qué? Belgrano. Pero dejá que la gente le ponga, la localidad que le ponga, que todos se tienen que llamar esturce. Pero, ¿cómo se va a llamar Portugal y España? Loco, vos procurá porque tu barrio tenga la... ¿Dónde vivís? En Londres y Manhattan. Bueno, en Castelar está la calle Italia, está la calle España. Claro. Bueno, el barrio de mi hija tenía calles, yo vivo en La Manzana, Los Criollos y Corriente, más gaucho, quizás bosta. Tendría que haber barrios no deconstruidos, donde las calles todavía se llamen Al Palo, te espero en la esquina. De Al Palo... No, chicos. Bueno, ahí... Y tragátela. En mar de... En mar cogidas. En mar cogidas. Sí, vamos a pasar algo. En mar cogidas. Hacemos el último llamadito, chicos. ¿Pasamos mensaje entonces? El mejor tema de amor que he escuchado hasta el día de hoy es el tema de Ayva, Nunca te Olvides. Espectacular. Una letra impresionante, chicos. Me olvidé la letra. Alejandra. Soy de... ¿De dónde? Villurquiza. Vamos, Villurca. Mirá vos, ¿eh? Esta es la música que los oyentes de la pop se dedican los días donde se aman. Me gustaría otro en vivo, ¿eh? 45, 35. Viste, vos también querés. Me gusta, me gusta escuchar a la gente. Es una manera de acercarnos. Hoy es un día especial, es el día de los enamorados. Después nos metemos de lleno en el pantano de la realidad. Para confundirlos. Ayva. Los hermanos. Que convocan bocha, ¿eh? 45, 35, 42, 04. Hacemos uno más. Bueno, Airwax, Sabina, Calamaro, John Lennon. Espineta. Leonard Cohen. Espineta. ¿Cuál era el de Camila? El que era horrible. Ay, no sé. Es conocidísimo. Lo conoce ella. No. Casi 13 no. Eran inglés. Sí. Quiero contarte siempre el mismo cuento. Gracias. Porque no veo nada del otro lado. Mira. Es Vicky. No me arrepiento. Este es el tema más pedido por los argentinos. No me jodas. Un tema de amor perfecto, dicen desde YouTube. Es el de Ed Sheeran. Ed Sheeran. ¿Cuál? Con la cual entramos en nuestro casamiento. Pero no me decís cuál es. Ca alegre. ¿Esto qué es? 45, 35, 42, 04. Me llamaste. Sacamos al aire. Tenés mensajitos, me dijiste, ¿no? Dame. La gente está reventando las líneas del fero. El tema para mi chico. Sí. Que vamos a cumplir el 23. Sí. De febrero vamos a cumplir 23 años. Sí. Juntos. Dale. Sexy Barrigón. Sexy Barrigón. Muy bien. 23. ¿Cuál es el 23, no? Sexy Barrigón con sus 49 añitos. ¿Cómo sale Calamaro? Vamos con Sexy Barrigón. La gente se dedica a canciones de amor. Esto es la mañana de la pop. Vamos. Mensajitos. Hoy empezamos así. Viva Barrigón. Aprecio el desprezo y la compasión. La procesión no siempre va por fuera. Los escuchamos. Tenemos uno en vivo, ¿no? ¿Es así? Dámelo, Vicky. Hola. ¿Hola? Sí, ¿cómo te llamás? ¿Cómo andan chicos? Alfred de Morón. ¿Qué haces? Alfred de Morón. ¿A qué te dedicas? Yo hago diseño. Diseño gráfico. El diseñador gráfico, Carlito. Puto lo que estás necesitando para las cabañas. Che, escúchame. ¿Estás enamorado? Sí, estoy enamorado de Claudita. De Claudita. ¿Cómo sale Claudia? Entre los amores. Era Cristina, por eso. Ah, con razón. Me adelanté. Che, ¿y qué le querés dedicar? Entre caníbales. Entre caníbales. ¿Y cómo conociste a Claudita? ¿Cómo fue? Hace mucho. Ya ni se acuerda. ¿Cómo fue? ¿Siguen juntos, me imagino? ¿Están en este plano? Me acuerdo de la canción. Lo que no me acuerdo es de ella, digamos. ¿A qué se dedica Claudia? ¿Está escuchando Claudia en este momento? No, no creo. No te veo muy en el Día de los Enamorados, muy... ¿Cómo que no? Muy arriba. Estás llamando una radio. Sí, bueno, pero... Me agarró dormido hoy a la mañana y me olvidé que era el Día de los Enamorados. Ah, ¿ves? Ya mismo. Ya, ya, mamá. Hacéle el regalo y dedicale esta canción. Es para vos, Claudia. Todo tuyo al aire. Ahora después te lo voy a hacer escuchar. Dale, bueno, dedicale unas palabras, papá. ¿Eh? Dedicale unas palabras. Despertate, boludo. Dale. Te la amo con toda mi alma. Es un motor. Un motor para la vida. Bien, Alfredo. Entre caníbales, entonces... Es mecánico, ¿eh? Dale. No, es un enamorado del amor. Ah. Y surca este océano... Por la metáfora. Con el motor fuera de borda. Ah. Qué lindo. Qué lindo. Gracias, Alfred. Abrazo, amigo. Abrazo. Dame otro mensaje de los que tenés grabados. Hay muchos mensajes grabados. Mucha gente están abarrotando las líneas. Pero lindo, no damos esta licencia. Diga a los enamorados. Amor en Tim, 14 de febrero. Las peores y mejores canciones de amor dedicadas. Decime, Vicky. Hola, che. Buenos días. Feliz día de los enamorados. ¿Me pueden poner, por favor, la canción de Charlie García? ¿Cómo no? Tu amor, por favor. Gracias. Un saludo. Feliz día. Dedicada al tapollillo. ¿A quién le digas? ¿El Dibu? ¿Llamó el Dibu? No, no es el Dibu. Ahí estamos. Me encanta. Te digo. Y te digo que la dejo. La mejore. Dejala toda. La dejamos hoy en el Día de los Enamorados. En el Día de los Enamorados, dejala toda. 11, 64, 04, 101, 5. Esto es la mañana de la pop. Esto es la negra pop. Hoy especial, Día de los Enamorados. Y tu voz. Y tu canción. Yo quise el fin y había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar, estaba atrás y no aquí. Desde las sombras novinas, sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque sea el fin del amor. Yo he visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor. Pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las ganas que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable conmigo. En medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor. Para quien busca una respuesta. Es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies. Y no era nada sin ti. Crucé la línea final por... Tu amor, tan fuerte como tu amor. Tu amor, para volar al mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir. Tu amor me enseña a sentir. Tu amor. Tu amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies. Y no era nada sin ti. Seremos salvos con nuestro amor. Tu amor, Charlie. Qué linda canción, che. Bueno, abarrotaron los teléfonos, abarrotaron los mensajes. Los vamos a ir pasando de a poquitito a lo largo del programa. Hasta la una tenemos esta cita de amor en el Día de los Enamorados. Carlitos ha cambiado de vida. Yo tengo las noticias acá en que me ha dado la producción. Carlitos ha cambiado los hábitos. Hoy a la mañana entro a la producción y siento como un perfume a huevo duro. Y digo, che, que olor a huevo duro. Sí, estoy desayunando, mijo Carlitos. Sí, un huevo duro. Cosa que me sorprendió. Pero no solo me sorprendió el huevo duro, sino la infusión que estabas tomando, que es... Moringa. Moringa. Me hice un té de moringa. Que es este... ¿Por qué cambiaste los hábitos? Cambié los hábitos porque me encontré con... Ayer fui a una persona que me descontracturó un poco. Te sacó los nudos. Sí, y hablando de la alimentación fundamental... ¿Probaste la moringa, te dijo? No, no me lo dijo de esa mañana. Amoringa. Hoy podría ser amoringa. ¿Y? Fue el Día de los Enamorados. Bueno, entonces hablando un poco me dijo, mirá, harinas y azúcares, sacalos de tu vida. ¿Afuera? Ah, fuera, lo cual es bastante heavy porque me encantan las pastas, por ejemplo, ya le iba a manguear pastas a este muchacho. Sí. Vale. No, pero también azúcares, qué sé yo, soy regoloso. Sí. Bueno, nada, empecé... ¿Huevo y moringa? Empecé a desayunar un huevo duro. Las otras cosas que me dijo no me caben para un desayuno como palta, tomate y atún. Para desayuno me parece un poco fuerte. Pero el huevo duro es proteína y te saca esa languidez o hambre y te llena muchísimo. Y la moringa, que es una maravilla. Que me dijiste que era espantosa pero me la hiciste probar y es rica la moringa. Sí, bueno, yo le puse un poquito de miel, cosa que... Es un yuyo. Me dijo, es un yuyo, se hace un té con eso, se pone un jarrito y haces un té. Se lo conoce como morango, árbol de la vida o árbol milagroso ya que se utiliza en casos de desnutrición. Hipovitaminosis, anemia, etcétera, incluso para purificar y potabilizar el agua. Prácticamente todas las partes del árbol se comen, pero en las hojas es donde se concentra la mayor cantidad de nutrientes, siendo la forma más popular... Beneficios. Sí, originalidad de la India, se ha utilizado en medicina ayurveda para prevenir y tratar más de 300 enfermedades. Anemia, ansiedad, amas, bronquitis, cólera, conjuntivitis, mirá vos, dolor de cabeza, de garganta, escorbuto, hipertensión, úlceras, etcétera. Antes, en el antiguo Egipto, la moringa era considerada un producto exótico y de lujo que se regalaba a reyes que se llevaban a la tumba en sus vasijas con el resto de sus tesoros. Mirá que lindo. Actualmente ha vuelto a ponerse en el punto de mira por las numerosas investigaciones científicas. Es antioxidante, tiene una gran capacidad antioxidante, como lo demuestran los valores, los más elevados de todos los alimentos, capacidad de absorción de radicales de oxígeno, indica la capacidad de contrarrestar radicales libres de un alimento gracias a su contenido de vitaminas, minerales, polifenoles y por lo tanto se considera que tiene efecto anti-envejecimiento de los tejidos. Y hay más propiedades, anti-incarcerígena, protectora hepática, control de la glucosa y de las grasas en sangre, anti-inflamatoria, anti-microbiana y la verdad, más no te puedo dar. Desde hoy, Carlos ha cambiado los hábitos y tenemos un nuevo Carlos gracias a la moringa y al huevo. Viene moringa, huevo y musculación. Muy bien. Me voy a poner repatobica. Bien, Carlos. Me vas a ver. Bien, Carlos. Me vas a ver. Bien, vamos a notar la diferencia. Podemos hacer el día a día el cambio de Carlos, Camila, sin sacar los fondos. Con un centímetro me vas a ir midiendo los brazos. Sin sacar el fondo del estudio, que es nuevo y lo vamos a estrenar el 19 de febrero, podemos ir sacándole fotos a Carlos día a día. ¿Cómo benefició la moringa y el huevo a Carlos? Y la musculación. 14 de febrero 2024, foto 1 de Carlos. ¿Vos decís? No hace falta. No se hace así. El día a día. Es como media hija puta dice lo que hace. ¿Por no? ¿Por qué? Un poquito. Porque primero me pongo contento. ¿Y sí? Después digo que ya. ¿Qué qué? No, no. El día a día, Carlos. No, no, no. No es la cara. No es la cara. No, es el día a día. Es todo, es todo. Bueno, si la vamos a hacer, vamos a hacer bien. Lo vamos a publicar en las redes. Sin que salgan los fondos. Sin que salgan los fondos. Ay, no puede salir los fondos. Sin que salgan los fondos. Poneme ahí en la puerta. Dice, por favor, no saquen las fotos al fondo. Vamos a poner a publicar en el Instagram. Photoshop. De la radio. El día a día del cambio de Carlos gracias al huevo y la moringa. Ahí lo tenemos a Carlos. Camila está registrando el momento. Y ustedes van a decir, sí cambió, no cambió. Qué bien que se te ve Carlos. Vamos, Carlos. Larga la moringa que te está haciendo. Larga la moringa. Se toma por la boca, no por la nariz, Carlos. Yusha nos dio las noticias que vamos a tratar hoy. Vamos a seguir con las mejores canciones. Vamos a seguir con los llamados en vivo. Sigan participando, chicos. Está muy lindo el chat de la radio. Están muy lindos los mensajes. Pero están muy lindas las noticias. Vamos con la primera. Por favor. Bueno, al azar. ¿Te gusta? Este es el sorprendente... Como Luciana. Este es el sorprendente rasgo físico de los hombres que más atrae a las mujeres. ¿Te gusta? Según una encuesta. A ver, ¿cómo es? A ver si están de acuerdo. ¿Me la repetís? Este es el sorprendente rasgo físico de los hombres que más atrae a las mujeres según una encuesta. En el Día de los Enamorados, chicos. Ya saben, ¿eh? Si aún no han conseguido el amor, un tango dice Me encontré tu corazón en una esquina. Así que salgan... ¿Le piso un auto? No, chicos. Ah. Porque el amor es un laberinto y uno a la vuelta de la esquina puede encontrarse con el amor. Tangazo, trenzas. Escuchame, trenza. Sí. Pero una pregunta te quiero. Bueno, lee la primera. Una encuesta realizada por un sitio web de citas online ha revelado cuál es el rasgo físico de los hombres que más atrae a las mujeres. Hay un rasgo. Sí. Y la respuesta puede sorprender a más de uno. La boca. Dice, no tengo la más puta idea, todavía no llegué. El estudio realizado por Illicit Encounters y recogido por el diario The Sun y realizado con la opinión de más de 2.000 mujeres inglesas revela que lo que más atrae a las mujeres... Tengo dos. A ver si me pego. La boca y la cola. El rasgo. Quedé sorprendido, ¿eh? Quedé sorprendido. Te digo, la verdad, no me lo esperaba. A ver. No me lo esperaba. Pero dale. Vamos a un corte comercial. La madre, dale. El rasgo que más atrae a las mujeres... A 2.000 mujeres... En Inglaterra. Inglesas. Inglesas, bueno. Bueno, no es lo mismo. Seguramente a 2.000 mujeres de la India le deben atraer otro tipo de rasgos. Que nuestras chicas, aparte de pedir las canciones de amor, también, y nuestros chicos, porque los chicos de acá gustan de los chicos también, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿En serio? Chicos, comparten Ismael Serrano, ¿o no? Pablito, yo te quiero decir algo. Decime si estás de acuerdo con esta encuesta. Pero dale. El rasgo que más atrae a las mujeres es... Una cabeza rapada. Perdón. Voy a mirar porque esto me parece que está hecho por él. No, chicos. Ah, sí. Una cabeza rapada. Oh, me acabo de sorprender porque... Yo tengo una cabeza rapada. Carlos, por favor. Están escuchando los nenes. Te lo pido, por favor. Pero quiero figurar en ese... Carlos, por favor, te lo estoy pidiendo. No, se te está rapando igual. Se te está rapando un poquitito arriba. Te digo... Qué pedazo de sorete que es, eh. La cabeza rapada, los hombros anchos... Ah, ¿cómo yo? Tengo un brito ancho. Sí, vos tenés hombros. Tengo un brito ancho. Chicos, chicas, estoy acá, ¿eh? 11-64-04-04-05. Pero son inglesas. Son inglesas. Lo matan los viáticos. Sí. Y los ojos azules. Bueno. Cada vez tengo los ojos más marrones. Metete el lente de contacto. Y ya está. Soy más marrón. Pero tenés dos de tres, negro. De la camiseta y de Platense. Los ojos azules son los siguientes rasgos más populares, seguidos por el pelo en el pecho. El pelo rubio y el pelo oscuro. ¿Tenés vos pelo en el pecho? ¿Eh? Pelo en el pecho. Poco. Soy de poco pelo. Sí, se hace ese nota. En todo sentido. En todo sentido. Pero... Pero viste que hay espaldas que se... ¡Ey, hijo de puta! ¿Qué tenés acá? Eso de pelo en el pecho, por ejemplo. Hay mujeres que le encanta que tengas pelos en el pecho, de escarajo sea. Y otras que dicen, ¡ay, qué asco! O sea... Es una encuesta, Carlos. Es una encuesta. Bueno, pelos en el pecho. Es una encuesta. Pelados, pelos en el pecho, hombros anchos y ojos azules. Y ojos azules. Y después vienen los rubios y después los morochos. En Inglaterra, acá en la Argentina, tenemos que hacer nuestra propia encuesta también. Sí, sí. Por eso, va cambiando. Acá el pelado no garpa, te digo yo, porque la vivo todos los días. Acá nosotros no somos atractivos. Te hagas el boludo. No somos atractivos, chicos. Vamos a decirlo. Pelado. No somos atractivos. El pelado en la Argentina no garpa. Es así, es lo que pasa, es lo que sucede. No, ahí es... Este, por eso me es humorista. Ah, ¿sos humorista? Sí, claro. Yo sé que eras músico. No. Y da, aparte de músico. Ah, contate un chiste. He escribido mucho. ¿No querés contarte un chiste? Hijo el ignorante. ¿De tres actos? Bueno. Bueno, es la que viene. Tenemos más noticias. ¿Gustó esto o no te gustó? ¿Te sentiste afuera de la encuesta? No, me parece muy boluda, la verdad. Porque le preguntás a dos mil mujeres, pero hacelo... Bueno, la de Latina también. Bien, pero digo, hacé una encuesta más heterogénea. O sea, pregúntale a 500 chicas de Inglaterra, a 50 o a 500... ¿Qué es lo que más atrae? ...de Dinamarca, a otras de Brasil, a otras... Digamos, preguntá en el mundo, porque eso va cambiando. Bueno, armate una encuestadora, presentate elecciones y haz tu respuesta. Por ahí en la India lo que más atrae es el tercer ojo. Te digo una cosa, ¿a vos de un hombre qué es lo que más te atrae? Recién dijiste la cola... ¿De un hombre? Bueno, vamos a decir... ¿Por qué me tiene que atraer algo de un hombre? Bueno, bueno, Carlos... ¿A vos qué te atrae un hombre? La boca. ¿Cuándo vas a jugar? Vos dijiste la boca y la cola. Vos sos de mirar mucha boca y cola en hombre. No, sé que las mujeres miran mucho la cola del hombre. Ah. Sí, que es algo... Sí, sí, sí. ¿Ves? Acá corroboran que la cola del hombre es algo... Ví que está mirando chicos en el gimnasio. Sí, vi que está mirando chicos en el gimnasio. Y está que arde. Les quiero decir, está que arde. Solo va al gimnasio para eso, además. Lo único que habla es del chico del gimnasio. Sí, que no la mira, que no la saluda. Chicas, nos pueden decir también en el chat de Pobradio si están de acuerdo con esto. Hagamos nuestra propia encuesta. Camila, ¿hacemos nuestra propia encuesta? ¿Qué es lo que más atrae de un hombre? ¿Puede ser en este Día de los Enamorados? ¿Qué es lo que mirás? Acá dice la sonrisa. ¿Y los hombres se quedan afuera? No, ¿por qué? Porque también tendríamos que preguntarle a los hombres qué es lo que más les gusta de las mujeres. O de los hombres. O de los hombres. ¿Qué es lo que más te atrae de un ser humano? Chicos, yo estoy re deconstruido. Ah, boludo. Yo estoy re... A esto de ser puto. ¿Estás incluyendo el ser humano en su totalidad? Yo estoy re deconstruido. Ah, me va. Yo estoy re deconstruido. Eso es más difícil. Ahora les voy a contar qué es lo que más me atrae de un hombre. Como dijo... La billetera. Ricardo Diorio, ¿no? La billetera se incluye en... Es lo que más atrae de un hombre. Digo yo. Es lo que más atrae de un hombre. Y voy a las chicas arriba de los yates que se sacaban fotos abrazando delfines de Ule para decir, yo soy de las chicas que me subo a los yates. ¿Te acordás? Que era para identificarse. Si salías con una foto abrazando un delfín de Ule, quiere decir que te gusta mucho el yate. ¿Cómo te gusta el yate, Cogote? ¿Cómo te gusta el delfín? ¿Cómo te gusta el yate, Cogote? Tenemos otra información. Un estudio revela que la mayoría de las mujeres cambiaría de parejas si a su perro no le gusta. Es pelotuda la encuesta. Bueno, porque si a mi casa entra una mujer y a mi perra no le gusta, no pasas la puerta. ¿Porque la mata? No, no. Por la mala onda. Y porque ya sabe, ya sabe lo que viene. Hay cosas, ¿no? Mi perra ya sabe lo que viene. Léalo. Te hace... Y si le gusta, hace... Sí, qué lindo. Y si no le gusta, te... Eso es como el McPhantom de las mascotas. Sí, de los perros. ¿Gatos? ¿Te salen? ¿Gatos? Sí. ¿Te sale gato? ¿Mio? ¿Loro? No, menos. ¿Gallina? ¿Vas a pedirme muchos? No. ¿Sapo? No, sapo no. Tal y como recoge el Daily Mail, el estudio fue realizado por 2022 personas para otro periódico y dice que el 69% de las mujeres solteras creen que su perro es un buen juez de carácter. Sí, muy bien. Ponen a la mascota como juez de carácter, ¿eh? Sí, bueno, si tenés un pitbull... Sí, cuidado. Trata de no ponerlo como... Alejamelo. Como definidor de carácter, porque... Alejamelo. Que te caiga bien, porque... Me voy a la escena de cuando la... ¿Cómo es esta película? Ay, ¿dónde estaba esta mujer bronceada? Bueno, dame un dato. ¿Dónde estaba esta mujer bronceada que noquean o drogan un perrito chiquitito? Farra Fawcett. No, ay, Dios mío. Una rubia con flequillo. ¿Cómo se llama esta película? No. Que el perro se tira por la ventana. Trabaja Ben Stiller que se agarra la bragueta con el pito. Le tira la pelotita y el perro se tira por la ventana. Se tira, ¿cómo se llama esa película? Se te mató el perro. No, este, Ben Stiller. El perro se hizo chorizo. El bragueta. No, los Fokers no. Ay, chicos. ¿Qué es tan conocida? Mi perro dinamita. No, mi perro dinamita. Ben Stiller se estira la bragueta para arriba. Y se agarra en el accidente más fatal del mundo. Pero eso traiciona a ella. ¿Cómo? Mi novia Poli. Mi novia Poli, no, chicos. ¿Dónde está la vieja bronceada? Muy bronceada. Que ella, en un momento, él hace una de las suyas, se hace una tota. Y no sabe dónde va a parar. Le tiran el pelo. Le enfuelen el copo. Ah, ella es. Y esa tiene al pelo para arriba. Ella es la de la máscara. ¿Cómo se llama la película? ¡Loco por Mary! ¡Te llevaste una almohada! ¡Gracias! Que tienen esa escena de los perros. Pensé que no le íbamos a decir. Del perro, ¿no? Sí. ¡Nos vamos a Bariloche! ¡Eh! Queremos saludar a la profesora. Gracias por dejarnos las horas libres. Sin repetir y sin soplar. Perros que se caen por la ventana a partir de ahora. ¡Loco por Mary! No, perros, boludo. Que se caen por la ventana. Razas tenés que... Ya está. Perdí. No vas a Bariloche ni en pedo. No, chicos. Menos mal que estamos que no está la Barbie porque a la Barbie se le... El gato pensó que era... A mí también. Que podía volar, ¿qué? A mí también. A mí también. ¿El perro? No, el gato. ¿El gato? Sí, octavo piso. Pumba. ¿Pero por qué hacen eso? Y lo encontré a la noche cuando volví a casa y a mi hijo no le dije nunca. Le dije que se había ido. Ah, se fue. Hasta que en una cena... Al cielo de la obra. Mi sobrino... Y no sé qué dijo... ¡Eh! ¿A vos que se te cayó el gato? ¿Qué cosa? Y mi hijo me miró y me dijo... ¿Cómo se cayó? ¿Cómo? ¿Que se cayó a dónde? ¿No se había ido? Sí, se fue al piso. Ah, me parecía que no se había ido, me dijo. Ahora, te digo una cosa. Me hiciste acordar que a mi amiga la boli también... No vuelan, ¿eh? ...está inquieto. Comprobé que no... Los gatos no vuelan. Ni tampoco caen parados, che. Y capaz que gastó las siete vidas. Hay que tener en cuenta eso también. Iba parado hasta el segundo y ahí se dio vuelo. Allá en el conurbano sale mucho la terraza. La terraza es como el balcón acá. Yo me crié en terraza. Casa chiquitita, cero verde, cero pasto, terraza. Es un observatorio astronómico. La boli, terraza. Y aparte no había tanto edificio en ese momento. Y por más que ahora estén creciendo los edificios, sigue la terraza. Y a la boli en un momento dijo, bueno, vamos a la terraza, vamos a la terraza. Un grupo de amigos. Y subimos entusiasmados. El que más entusiasmado subió fue el perro. Porque el entusiasmo no se le paró cuando llegó al objetivo que era llegar a la terraza. Pero no tenía muro. No tenía muro. Tenía como un pequeño murito donde algún inconsciente se sentaba como si fuese un balcón dando la espada... No frenó. El Bobby no frenó. ...la espalda al abismo. No frenó el Bobby. El Bobby no frenó. No frenó. Y vemos que el Bobby despega. Oh. Y el Bobby no vuela. Ah, ¿no? Y se marchó. ¡Bobby! Y a su barco le llamó... ¡Bobby! ¿Eso pasó? ¡Bobby! Se escuchó un grito ahogado de... ¡No! Todos quedamos azorados. Y un valiente se asomó. ¿Y? Los perros no vuelan, chicos. Los perros no rebotan. Muy alto era. El perro no, chiquitito. No, boludo, la terraza. Estaba muy alta. Y aproximadamente... Pero ni siquiera una quebradura. ¿Eh? No, una, no. Multiplicidad. Pero no... No, no, el perro lo enterramos después. Oh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hoy tenemos un día de mierda. Bueno, no, chicos. Es el día de los enamorados. Sí, pero es el día de los enamorados y nos paramos de contar pálidas, boludo. Es el día de los enamorados, chicos. Era yo el que contaba historias de perritos que se morían, ¿no eras vos? Bueno, pero esto es historia de perritos que se caen, historia de perritos enamorados. Bueno, juntemos todo. Historia de perritos que se cayeron de la terraza en el día de los enamorados. Juntamos todos como en un circo, como en un circo beat. Sí. Entonces poneme Fito Páez. Psicodélicas, tarde, la mística de los pobres. Psicodélicas, tarde, la mística de los pobres. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Circo beat, circo beat. Todo el mundo juega aquí en el circo beat. Circo beat, circo beat. Rayos y culebras en el circo beat. Casi todos tendrán un instante su touch de gloria. Llegaremos en un jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este lugar. Un circo beat, un circo beat. Cuando yo era el primer año, un circo beat. Un circo beat, un circo beat. No pasaba nada, pero un circo beat. Circo beat. No pasaba nada, pero un circo beat. Un circo beat, un circo beat Todo el mundo juega quiere circo beat Un circo beat, un circo beat Rayos y culebras en el circo beat Circo beat Un circo délicas tarde, la mística de los pobres De misterio, de amor, de dinero y soledad Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre Mi pasado es real y el futuro es libertad Y los monos están devastando este lugar Llegaremos un jeep, llegaremos a la ciudad Circo beat 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 Verano es con música en la pop Berisur, buenos días Hola, me voy unos días y no quiero dejar la casa sola No hay problema, contamos con cámaras de vigilancia a las 24 horas y podés controlar tu alarma desde la aplicación ¿Y pueden venir hoy? Sí, claro Berisur Alarmas hace tu fin de semana más tranquilo Llama al 0800-222-4353 0800-222-4353 Ahorra en Maxi Consumo Galletitas media, tarde, sándwich, 321 gramos, 649,90 Aceite, cañuelas de girasol, un litro y medio, 2199,90 Rollo de cocina Sussex, 3x50 unidades, 1.349,90 Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más Maxi Consumo Conoce más en www.maxiconsumo.com Precio unitario con IVA comprando por bulto cerrado Oferta válida desde el 12 al 18 de febrero de 2024 Yo hasta gotar stock Información importante palmañanero Con Didi todos tus viajes tienen hasta 65% off De lunes a jueves de 7 a 10 AM Lo bueno es que hay Didi Consulta términos y condiciones dentro de la app Disfruta del verano con las mejores ofertas Hoy miércoles en Coto Si sos miembro de nuestra comunidad Tenés 15% de descuento en un pago Con todos los medios de pago Coto Aplican exclusiones Para más información consulte en www.coto.com.ar BBVA presenta Al top, top, top del humor Es una época de muchas segundas administraciones Le llevo 20 años a mi novia Me regala para el cumpleaños ropa Unos chupines y unos borcegos Tuve dos días sin sentir el cuerpo o la cintura Al segundo día fui al seguridad del edificio Le dije sacame los zapatos porque no siento lo de él Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian Cobertura Médica Subite a ON de Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar En esta vuelta al cole te acompañamos con más beneficios Pedí tus tarjetas del Banco Ciudad 100% online Y este 19 y 20 de febrero Aprovecha hasta un 30% de descuento Pagando con Modo y Lab del Ciudad En Dexter y Jenny el Ateneo Además, tenés beneficios en más comercios De indumentaria y librería Con un tope de 10.000 pesos por compra Conoce más en bancocidad.com.ar Tenés todo en el ciudad Promoción válida a partir del 19 al 20 de febrero de 2024 Para abar topes, vigencias, comercios adherios Y más información consulte en bancocidad.com.ar Está llegando Cada vez Faltan melos Aguanta un poco La ansiedad Arriba bebé Que ya estoy llegando Falta muy poco Nos vamos a divertir Vamos a jugar Vas a tener de todo Febrero 2024 Vamos a hacer la alegría de todas tus mañanas Lizy llega a tus mañanas Arriba bebé 101 5 La Pop Información importante palmañanero Con Didi todos tus viajes tienen hasta 65% off De lunes a jueves de 7 a 10 am Lo bueno es que hay Didi Consulta términos y condiciones dentro de la app Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Mantecafé Harita y palmitos Yerba Mermeladas Cacao Picadillo Pata y caballan Arroz y armejas Sardinas y atún Choclo y lentejas Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día La batería es Williard Tu batería es Williard ¿Todo listo? ¿Reposeras? Listo ¿Protector solar? Listo ¡Ay, toallas! Listo ¿Y el mate? Mate listo Lo compramos en el camino Hacela fácil Afuera de casa El mate Es mate listo Mate listo Tarahui Berisur, buenos días Hola, me voy unos días Y no quiero dejar la casa sola No hay problema Contamos con cámaras de vigilancia A las 24 horas Y podés controlar tu alarma Desde la aplicación ¿Y pueden venir hoy? Sí, claro Berisur Alarmas Hace tu fin de semana Más tranquilo Llama al 0800-222-4353 0800-222-4353 Colbert Una marca con historia El perfume Como tu poder de seducción Colbert La fuerza de generación en generación Perfumes Colbert Encontralos en las principales perfumerías del país Colbert En la espumería sabemos que todo gran sueño Empieza con un gran descanso Encontra el colchón de tus sueños con la mejor financiación En laespumería.com Para que nunca dejes de soñar La espumería Diseñamos el descanso a tu medida Estás En 101.5 Estás Estás En modo verano Verano La pop De vacaciones Si te gusta mucho pero mucho Tejera Crochet Vení ya mismo a Lía Crochet La línea más completa En agujas De tejer Lanas Madejas Y ovillos Lía Crochet Para tejer Como la abuela Salomé Se ve muy bien Porque tenemos todo para el Crochet Lía Crochet Y con tu primera compra Te obsequiamos el libro Aguja y dedo Y a mover los pies Lía Crochet BBVA presenta a Niko Vázquez en Tutsi Entradas en venta en Plateanet.com Y en la boletería de Lola Membrives Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés Si, escucharon bien 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés Para clientes BBVA Subite aún De Action Energy Siempre en Kentucky Tutsi Per bases y condiciones en Go.BBVA.com.ar Potencia, calidad Durabilidad Williard es mejor Siempre dura más La batería Es Williard Tu batería Es Williard En todo momento En todo lugar Me gustan las obleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las obleas Se llaman recital DJ De Galletitas Coquies Siempre yo te llevo A toda parte De un central De pasajes en micro O de viaje Porque yo Te llevo de verdad En centraldepasajes.com Comprá online tu pasaje de micro Ahorrá si no perdés tiempo Centraldepasajes.com Compará Elegí Y viajá Te llevo de verdad En Carrefour El ahorro es Gigante Hasta el lunes En ipericarfour.com.ar 70% de descuento En la segunda unidad En escritura y manualidades 25% de descuento En papelería escolar Mochilas y más Además 70% de descuento En la segunda unidad En indumentaria Y calzado colegial Comprá también En carfour.com.ar Válido de nuevo El 19 de febrero 2014 Inclusive Más información En carfour.com.ar Información importante Palmañanero Con Didi Todos tus viajes Tienen hasta 65% off De lunes a jueves De 7 a 10 am Lo bueno Es que hay Didi Consulta términos y condiciones Dentro del app En esta vuelta al cole Te acompañamos con más beneficios Pedí tus tarjetas Del Banco Ciudad 100% online Y este 19 y 20 de febrero Aprovechá hasta un 30% De descuento Pagando con modo Y Lab del Ciudad En Dexter Y Jenny El Ateneo Además Tenés beneficios En más comercios De indumentaria Y librería Con un tope De 10 mil pesos Por compra Conoce más En BancoCiudad.com.ar Tenés todo en el Ciudad Promoción válida A partir del 19 al 20 de febrero De 2024 Para abar topes Vigencias Comercios aéreos Y más información Consulten BancoCiudad.com.ar Hasta la 1 Escuchás La Negra Pop Esta es la cortina De mensajes Que llegaron Al 11 6404 115 Estamos en vivo En el Día de los Enamorados Esto es La Negra Pop Nos lean Dice Los amamos Estén atentos Porque en un momento Vamos a abrir El paréntesis Para que llamen Al 42 Al 5 ¿Cómo era? 54535 4535 4204 4535 4204 El teléfono Directo De la Pop Tengo el teléfono En la nuca Entonces Me sé el 11 6404 115 Donde ustedes Mandan los mensajes Mensajes que vamos a leer Pero también vamos a sacar Llamados en vivo Para que pidas Tu tema de amor Hola La consigna más pedorra De la radiofonía argentina Los peores temas de amor En la Pop Y los mejores también No hace falta Que el enamorado Esté en este plano Ya hemos sacado Enamorados De otros planos Pueden hacer Homenajes Gracias por la aclaración Tenés mensajes Te agradezco tanto Chicos Por Dios Tengo ganas de matarme Esas son canciones de amor Por favor El programa de hoy Tiene que llamarse Acá sí que no se coge Media pila Por favor Rosana Pongan tanto amor de masacre Tanto amor de masacre Vamos a cortineando Vamos a ir cortineando Con los temas que nos piden Tanto amor de masacre Yo les quiero decir Que esta producción Es extraordinaria Y que entre todos los llamados Que vamos a recibir Tenemos Cenas para regalar Dos cenas para regalar Para dos personas ¿Dónde? ¿Dónde? Camet Ah Que ayer hablamos de ellos Lo que es el autoboard También tiene un restaurante Así que tenemos Camet Dos cenas para el día de hoy Para el día de hoy ¿Dónde es exactamente El lugar? Esto es en Colectora Vamos a pasarle la dirección Esto es en Ituzaingó Un hermoso lugar Noche mágica Cena romántica Joe 14 de febrero 2024 Si no tengo auto ¿Puedo ir? Claro que sí Porque no es el autobar Es la parte del restaurante Perfecto Con todos los que llamen Todos compiten Así que participen Los que están en vivo También te van a agarrar El telefonito después Para que no cortes ¿Al directo o al whatsapp? Al directo y al whatsapp A todos A ambos Ok A todos ¿Tenemos un llamado en vivo? Sí Hola ¿Cómo te llamas? Hola Buen día ¿Cómo están? Bien ¿Cómo te llamas? Betty ¿Qué haces? Betty ¿A qué te dedicas? Bueno Estoy trabajando en este momento ¿De qué? Trabajo de limpieza Muy bien Muy bien ¿Te queda lejos el laburo? Un poco lejos Pero bueno Bueno El trabajo es bueno Bueno Es trabajo Es trabajo ¿Cuántos bondis te tomas mi amor? Tres Tres bondis Tres bondis ¿Cuánto cotiza tu pasaje? ¿300? ¿200? ¿Por día? Sí Y 1.600 más o menos 1.600 por día Bueno Ojalá que te aumenten el sueldo Para que puedas afrontar Pero vos estás enamorada Sí Soy una persona mayor Sí Bueno Como toda persona mayor Ama la vida Estoy enamorada de la vida Sí Amo muchos animales Amo todos los animalitos De Dios Sí Y bueno Este Pido un tema Bueno Que es Cartas de amor Por Luis Aguile Cartas de amor Por Luis Aguile Escúchame ¿Estás enamorada De algún ser humano? Bueno Mis nietos Tus nietos Está muy bien Está muy bien Mi nieta Vamos a escuchar Un poquitito De Luis Aguile Mientras estás trabajando Cartas de amor Acá ponemos todo Vos me pedís Luis Aguile Cartas de amor Sale Luis Aguile Cartas de amor Hermosa canción Hermosa canción ¿A qué te recuerda Cartas de amor De Luis Aguile? Al amor Porque son cartas Que las únicas que leen Porque las demás Las dejan de lado Ay Mirá que lindo Te voy a hacer una pregunta íntima Y quiero que me la respondas Si podés Y si no ¿Cómo se llamaba El amor de tu vida? ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llama? Bueno Como soy una persona mayor He tenido muchos amores Y el amor de tu vida El más grande ¿Cómo se llamaba? El más grande Sí El más grande Amor Sí Bueno El más grande amor Sí Gustavo Gustavo Entonces para Gustavo Este Luis Aguile Gracias por llamar Suena Luis Aguile La gente De que está trabajando En este caso Una trabajadora De casas particulares 1600 tiene Pero ama Ama a Luis Aguile Ama a los perritos Ama a los nietos Es una persona mayor Ama tanto a los perritos Que pensé que el novio Se llamaba Bobby No Te juro A Gustavo se lo dedica Si habrás besado a Gustavo Los quitás Amé mucho Dijo Buenos días negros Quiero dedicarle Espagueti del rock A mi esposa Espagueti del rock No se están pidiendo Nadia Los amo hace 11 años Que estamos unidos Y este es nuestro tema Hasta nos lo tatuamos juntos Divididos Pide la gente Dedicado a Nadia Su amor Pero no firma Bueno Te podés llamar Oscar Te podés llamar Carlos Aníbal Si tu pareja es Nadia Esto es para vos ¿Tenés más temas? ¿Tenés más temas? Tengo Tengo más temas Tengo más mensajes Nos dice Eli Maravillosa esta noche De Jaf Feliz días de los enamorados A mi bombón Gustavo Otro Gustavo Mirá A él se la dedico Que lo amo con todo mi corazón Cada día más Hace 42 años Que estamos juntos Y acá Suena Jaf Después se maquilla Y peina su largo pelo Jaf Tengo otro mensajito Penumbras de Sandro Nos piden Chicos Oh Peso a pilar Hermoso el mensaje del oyente Marcela de Río Negro Uff Por favor Me encanta ¿Este es un imitador de Sandro o de Sandro? Parece un imitador de Sandro No es la mejor versión Es una versión De Ricardo García La versión La noche Claro, claro El otro era Ricardo García O Miley Haciendo de Sandro Estamos escuchando Al presidente de la nación Haciendo de Sandro Gracias Y el otro hacía El hito negro Haciendo de Sandro Qué linda canción Esta sigue Es de Amor, Amor Se aferró a tu pie Quiero que Junto con el de Charlie El más lindo que escuchamos Sin descartar Ismael Serrano Que es hermoso, Pablo ¿No te gustó el visa aquí, eh? ¿Tenés mensajes de audio? Tu boca Chicos, buen día Les mando la frase De una canción De Silvio Rodríguez No de Sabina Los amores cobardes No llegan a historia Se quedan ahí Esa es la que estábamos buscando Sí Le quiero agradecer Todos los mensajes Que estoy recibiendo A mi Instagram personal Ara Berramil Vamos a pasar Las canciones que me piden ahí También porque se me abarrotaron Lo mismo De canciones de amor Lo mismo Tengo un mensajito Lejos la mejor canción de amor Es Samba Pati De Santana ¿No dice quién Firma esto? Firmen Cobardes Los amores cobardes No triunfan Dice Silvio Rodríguez No me acordé del autor Estuve toda la mañana Buscando al autor Como con Loco por Mary Gracias, ya me enteré Suena Sandro Mientras tele otro mensaje ¿Esto es Santana? Samba Pati El día de los enamorados La música que estás esperando Hoy sorteamos Dos en Ayo Para Camet Para en Camet Sí Tendremos que sortear un telo también El kit El kit requiere Hoy requiere un telo ¿El kit telo? Sí Telo y morfi Te lo prometo Santana Este público es muy telero, chicos La abullentada nuestra es muy telera ¿Sabés qué dice Andrés El Salmón? ¿Qué? No puedo llamar a la radio Ni mandar mensaje Pero mi canción de amor es El rescate de Enrique Burburi Bueno Burburi Hola, buen día, árabe Y es turce No te llama por tu nombre Feliz día de los enamorados Para Norita 30 años y vamos por más Somos de la tablada El tema Es de Bon Jovi Dice que me gusta Thank you for loving me Gracias por amarme Vaya Mira Romántico Sácame Santana Y tengo un Sonia Álvarez Sí Que dice Hola, chicos Feliz día Mi tema de amor es Baby, I love you De los Ramones Tenemos un mensaje en vivo Que llamaron Hola, ¿cómo te llamás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Vanessa ¿Qué haces, Vanessa? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Nami? Sí, ¿vos? Bien, muy bien ¿A qué te dedicas? Trabajo administrativo Administrativo Muy bien, estás en el laburo ¿Estás tranquilo? Muy tranquilo Muy tranquilo ¿Te fuiste de vacaciones? Sí No, este año no pude Este año no pudiste ¿Cómo llegás a tu laburo? Che, viajás en Bondi En Bondi En Bondi Ajá ¿Y cómo te vino todo esto del aumento? ¿Vas bien? Y peleándola 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 Perfecto ¿Estás enamorada? No No estás enamorada Pero tenés tu canción de amor No, pero hay un tema Que me marcó en su momento Con la persona que estuve Que fue una genialidad ¿Cómo es tu nombre, Vanessa? Vanessa Estamos hablando con Vanessa La persona que no tiene corazón No conoció el amor Vecinos Vecinos Vecinos, Vanessa Hielo El tema es Jaque mate de pierre Jaque mate de pierre Escuchame ¿Y no te enamoraste nunca? ¿No conociste el amor en tu vida? No, después sí Ah Tuve una hija Ah Igual me separa el padre La hija Bueno, bueno Está todo bien En un momento hubo amor Sí, por supuesto Perfecto Estamos con Vanessa La rockera Suena pierre Está en la oficina administrativa Rascándose la almeja En este momento No, hoy Ya estoy trabajando Ah Sí ¿Y qué haces? ¿Cuál es tu trabajo? Trabajo en una compañía de seguros Estoy en la parte de Todo lo que es prestaciones Por fuera de la cobertura Ah, perfecto ¿Cómo aumentaron los seguros, flaca? ¿Que te aumenten los sueldos? Porque aumentaron un montón, ¿eh? Sí, un montón Que una parte del aumento Vaya para los salarios, ¿eh? Por favor Por favor, chicos Aumentaron un fangote Un fangote Este igual aumentó un montón todo Pero bueno No Estudios Dice que no Chicos, no hablemos de política Háganme reír No, nosotros somos lo que tenemos que hacer Ah, perdón Somos nosotros Perdón Sí ¡Cortale a esta boluda! No Vanessa, gracias Por llamar La gente llama Esto es Radio Pop Esto es el Día de los Enamorados Vos pedís canciones Nosotros te las pasamos Un día particular, ¿eh? Esto es Pierre Dame otro Ella es un ángel de papo Ella es un ángel Es la más linda de todas Ella es un ángel, ¿eh? Yo pensé que iban a pedir Juntos a la Par Porque, ¿viste? Juntos a la Par El tema de Julie Ruth Es Como la canción de amor Ignacio Penalba Dice Carlos Para Judith A la orilla de la chimenea De Joaquín Sabina Bueno Muy bien Siguen llamando Siguen llegando mensajes Recuerden que tenemos Dos Cenas para regalar en Camet Todos los que están llamando Aunque parezca mentira Nuestro equipo de producción Está trabajando Y los está anotando Ay, nos olvidamos de anotar a Vanessa Qué boludo No importa, no le pedí No importa Hola, ¿cómo te llamás? Llamo en vivo Vanessa Hola Hola Poné la radio baja, poné la Se te escuchó Poné la bajita Porque si no acopla No, no Mi compañero me está diciendo Que ponga la radio Aldana es mi nombre De Morón Hola, Aldana de Morón Tu compañero Significa que estás en tu trabajo O en una unidad básica No No, que no me gusta decir novio Y no estamos casados Digo compañero Muy bien Ah, perfecto Perfecto ¿Qué están en casita? ¿En casita los dos? Estamos en casa los dos Trabajando Somos artesanos Muy bien Así que bueno, laburamos desde casa Perfecto ¿Qué barriada de Morón te alberga? Ay, pará Porque yo soy media nueva Aquí en Morón Yo en realidad soy de zona sur Morón, sur Sí Calle Azul Azul y Patagones Claro, Azul y Patagones Flaca, mi barrio Prácticamente Esa, vecino Azul y Patagones Patagones al fondo es azul Porque Patagones Al no fondo es Avenida de Aparón Ex-Pierre Estegui Exactamente Mirá como lo conozco Ahí en la placita de Patagones Antes había un avión De la aeronáutica Y que Ay, son muy fanáticos Los de Morón Son como muy fanáticos De su barrio Ay, aperdoname ¿Qué? ¿Tu novio es de Morón? ¿Tu novio es de Morón? Sí, de Morón Nací, he criado acá Y yo de Avellaneda ¿Y cómo lo conociste? Lo conocí en Tilcara En un camping En Tilcara Bien de hippie los dos Bien de hippie, sí Y cuando entró al camping Yo dije Mirá que fuerte Que está el de remera roja Tenía una remera de Morón Bueno, tuve la suerte Que me dio bola Vamos, Morón Esto fue hace cuánto, che? Nueve años Va a ser el 10 de mayo Qué lindo ¿Y cuál es tu tema? Melón vino de vos Como para cortar un poco La, abriste la Perfecto Es hermoso el tema Es hermoso Es muy romántico Pero es muy lindo El tema de vos Pero aman Escuchamos a vos Gracias por llamar La gente de Morón Los artesanos Que se enamoraron en Tilcara Escuchamos a vos Entonces Los amamos Voy a llamarte Y a tocarte Solo te pido Que no me apuñales Cuando abra mi cuerpo Pa' darte un lugar Y el mal Se va Con mi secreto Los va a llevar Marea adentro Siempre vuelvo Con mi sombra Te invito a que la conozcas Te invito a que la conozcas Me revuelco con mi sombra Te pido que no la rompas Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Tengo Gano Busco Voy Rompo Todo Lo que Soy Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Tengo Gano Busco Voy Rompo Todo Lo que Soy Estoy sentado Esperando que se pase el rato Estas palabras se parecen a mi autorretrato Ey Yo ya no quiero hablar Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida No creo que las pueda explicar Voy a Convidarte Una parte de mi Para ir por ahí Vamos en mi ceppelin Si el mundo está roto que traigan otro O mejor nos vamos todos nosotros No quiero vivir con sabor a poco No quiero morir sin volverme loco Cuando miremos y no entendamos Nada de todo lo que ahora vemos Voy a quedarme con vos al lado Cuando todo se nos ponga feo Cuando esta vida rara y descarada Se lleve puesto algún amigo Cuando lo más como un pierda sentido Siempre vas a poder venir conmigo Mmmmmmmmmm Nuestra mirada es la fuerza más linda de todas Quiero esconderme en tu pecho que nada me juda Dale vámonos, perdámonos Tireme una marca, llévame en tus coas Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un monton Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Tengo, gano, busco, voy, rompo todo lo que soy Tengo estudio y un colchón, tengo amigos un montón Tengo vino y un melón, ready para el vacilón Tengo, gano, busco, voy, rompo todo lo que soy Tengo estudio y un colchón, tengo amigos un montón Tengo vino y un melón, ready para el vacilón Tengo, gano, busco, voy, rompo todo lo que soy ¿Te vas de vacaciones? Vamos con vos Vamos con vos Verano 2024 Verano 2024 En Lapo En disco todos los días sin descuento para vos Con BBVA todos los martes 10% de descuento pagando a través de modo con tarjetas de crédito Y 30% para clientes plan sueldo Con Banco Nación todos los miércoles 20% de descuento en tu compra pagando con tarjeta de crédito Visa y Mastercard Con Banco Galicia todos los jueves 25% de descuento pagando a través de modo con tarjeta de crédito y débito Visa Y 30% de descuento para clientes Galicia Eminent Y muchos descuentos más Para más información ingresa a disco.com.ar Promoción vale a todo febrero 2024 para todas las sucursales discos del país La batería es William Tu batería es William Ahorra en Maxi Consumo Galletitas media tarde sándwich 321 gramos 649,90 Aceite cañuelas de girasol Un litro y medio 2199,90 Rollo de cocina Sussex 3x50 unidades 1349,90 Maxi Consumo es el super mayorista Que siempre te da lo más Maxi Consumo Conoce más en www.maxiconsumo.com Precio unitario con IVA comprando por punto cerrado Oferta válida desde el 12 al 18 de febrero de 2024 Yo hasta gotar stock Información importante palmañanero Con Didi todos tus viajes tienen hasta 65% off De lunes a jueves de 7 a 10 am Lo bueno es que hay Didi Consulta términos y condiciones dentro de la app Si tenés que ir al super Ahorrate unos mangos con Naranja X Aprovecha Plan Z3 Cuota Cero Interés Todos los días en los mejores supermercados Con tu tarjeta de crédito Conoce más en www.naranjax.com Barra promociones Naranja X Que lindo poder Costo financiero total 0% Beneficio válido desde el 1 de noviembre de 2023 Hasta el 29 de febrero de 2024 Más información en www.naranjax.com Un tráfico infernal Una llegada justo a tiempo Bienvenidos a bordo del Buque Francisco Pero cuando todo parecía tan calmo como el Río de la Plata Una decisión difícil de tomar Licuadito de frutilla o maracuyá Tus vacaciones de verano están mucho más cerca en nuestros buques Buque Bus Cuando subís, ya llegaste Estás en la Negra Pop Estás en la Negra Pop Hasta la 1 en la Pop Ciento 1 5 ¡Gracias! 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 Esto se formalizó a través de una nota Hacia el Secretario de Educación Carlos Torrendel pero no sabemos mucho qué es lo que opina el Secretario pero les decía que hay muchos motivos por los cuales parece que las clases pueden no comenzar y otra es que el Gobierno Nacional todavía no convocó a la Paritaria Nacional Docente recordemos que la Paritaria Docente Nacional es el piso bajo del cual no puede estar ningún docente en materia salarial entonces es importante para las negociaciones que siguen después en las distintas provincias. Recordemos que en el gobierno de Mauricio Macri no se había convocado a la paritaria nacional y por ahora el gobierno de Miley tampoco está convocando. Lo que dicen los gremios docentes es, ojo, porque si esto sigue así, todavía hay tiempo, pero si esto sigue así, ni siquiera que no se ponen de acuerdo, no nos juntamos a conversar, entonces va a estar difícil. Hay algunas provincias que sí están teniendo su propia paritaria, pero bueno, no se está resolviendo el piso nacional. Escuchen lo que decía Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, el gremio docente nacional, que está reunido en este momento para ver cómo seguir. Ahora, Sonia, ¿qué pasa si el gobierno no convoca a la paritaria nacional? Mirá, yo creo que vamos a entrar en un escenario muy conflictivo con respecto a la posibilidad del inicio del ciclo electivo. Ella ponía un audio donde se citaba a sí misma, la verdad que bárbaro. Me estoy pareciendo a Mahmul muchísimo. Y a eso se suma un drama con el que... ¿La diferencia Mahmul? A eso se suma un drama con el que ya se están encontrando algunas familias, y lo estamos viendo de lo cotidiano, decime vos, árabe, si estás viendo algo de eso, pero es lo que aumentó la canasta escolar, que parece haber subido por arriba de la inflación, según las primeras consultoras que están haciendo este relevamiento. Ponele, la consultora Focus Market dice que la canasta escolar aumentó un 300% respecto de cómo estaba hace un año. Tranqui. Tranqui. ¿300 qué es? Tranqui. Y lo que dice el INDEC es que una canasta de productos compuesta por una mochila escolar básica con tiras y 21 útiles cuesta desde 39 mil pesos. O sea, si tú chico, porque también pasa que de repente vas a comprar por ahí un lugar que te dijeron que los precios no sé qué, pero el pibe quiere una mochila que no es la más barata. Una cartuchera. Una cartuchera, bueno, está muy difícil. Bueno, el año pasado costaba, o sea, estamos hablando de lo que hoy cuesta 39 mil, el año pasado costaba 10 mil 400, lo cual significa un aumento de 273%, muy por encima de la inflación de 2023, que fue 211%, que ya igual es un montón. Estuve hurgando en algunos lugares, revisando, no para comprar cartucheras y esas cosas, pero he visto también, obviamente, una persona que está necesitada no va a comprar una cartuchera de 35 mil pesos como la que vi. Pero bueno, uno se acomoda a su economía, pero imaginate el margen. Y espero también que las escuelas, sobre todo, bueno, en general los docentes suelen ser bastante, estar bastante atentos a esta cuestión, pero esperemos que tampoco les pidan a los chicos una cantidad de, viste, qué sé yo, que se compartan los lápices de colores. Se va a complicar con esta crisis económica, que no se puede ocultar de ninguna manera, el pago de la cooperadora también, ¿no? Porque las familias, hay como un éxodo en la guita, hay una erosión en el bolsillo. Bueno, así de difíciles están las cosas de cara al ciclo lectivo, y les insisto con este dato, puede ser que no empiecen las clases. ¡Gracias! 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 Verano, 2024. Vígilo. En ciento uno cinco. Disfrutalo. En la pop. Pídeme una kilo si te la haré. Tocamos el cielo por tercera vez. Sos campeón del mundo, te la mereces. El equipo agarra lo que vos querés. La birra más linda. La tomo contigo, amor. El que es campeón del mundo. Paga la Quilmes lo que quiere en Quilmes.com.ar. Para más información consulta en www.quilmes.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Berisur, buenos días. Hola, me voy unos días y no quiero dejar la casa sola. No hay problema. Contamos con cámaras de vigilancia a las 24 horas si podés controlar tu alarma desde la aplicación. ¿Y pueden venir hoy? Sí, claro. Berisur Alarmas hace tu fin de semana más tranquilo. Llama al 0800-222-4353. 0800-222-4353. BBVA presenta a Nico Vázquez en Tutsi. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Sí, escucharon bien. 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés para clientes BBVA. Subite aún. De Acción Energy. Siempre en Kentucky. Tutsi. Sí. Per bases y condiciones en go.bbva.com.ar En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. Centraldepasajes.com Compará, elegí y viajá. Marolio. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Manta y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo. Manta y caballa, arroz y armejas, sardinas y atún, chuclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Información importante palmañanero. Con Didi todos tus viajes tienen hasta 65% off de lunes a jueves de 7 a 10 am. Lo bueno es que hay Didi. Consulta términos y condiciones dentro del app. Ciel, 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 ellas siempre van por más. Perfumes, ciel, ciel, ciel para mujeres. Mujeres únicas. Hay un perfume ciel para cada mujer. Descubrí el tuyo en las principales perfumerías del país. Si te quedaste con ganas de volver a pisar la arena, este verano llega. No me escriban. Estaré ocupado mirando el mar los próximos 10 días. Parte 3. Acción. Romance. Aventura. Diversión. Desconexión desde el minuto uno. Tus vacaciones de verano están mucho más cerca en nuestros buques. Buque Bus. Cuando subís, ya llegaste. Diecinueve de febrero. En La Pop. Llega. Diego de la sala. Y llega. Siguiendo la luna. Siguiendo la luna es un programa que tiene barrio, pero que también tiene barro. Música, deportes, juegos. Siguiendo la luna. Diecinueve de febrero. Diecinueve horas. ¿Qué más querés, camarones? En ciento uno cinco. La Pop. Vuelven las ofertas insuperables de Supermercado Crisis. Este fin de semana, carne picada de origen animal, seiscientos noventa y nueve pesos el kilo. Costilla de perros y mil cordero, ochocientos noventa y nueve pesos el kilo. Paloma parricera, ciento setenta y nueve pesos el kilo. Y no te pierdas el dos por uno en los siguientes productos. Vasos de plástico lavados y reciclados. Segundo brindis. Tostadas a serrín y a serrán. El sabor del pan. Queso sardo casi cometible. La sardonela. Y presentando la tarjeta exclusiva de Supermercado Crisis. Cien por ciento de descuento en pilas. Durapokit. Supermercado Crisis. Tu compañero en la caída. Diarco Club te espera. Con beneficios en lo que vos quieras. Con muchos más descuentos llevas todo. Compra para tu casa o tu negocio. Somos socios. Diarco Club. Somos socios. Información importante palmañanero. Con Didi todos tus viajes tienen hasta sesenta y cinco por ciento off. De lunes a jueves de siete a diez AM. Lo bueno es que hay Didi. Consulta términos y condiciones dentro del app. En Acubat tenemos las mejores marcas de baterías. Seis sucursales e instalación a domicilio. Te asesoramos y cambiamos tu batería en quince minutos. Acubat. Centro de baterías. Energía que te acompaña. BBVA presenta los bonobos. Campi, Alejo, Oski y la participación especial de Lizzie Tagliani. Alegría total. Y vamos, 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 vamos los bonobos. Clientes BBVA 20% de reintegro. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Los bonobos en el Nacional Sancor Seguros. Subite a on de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar ¿Sabes por qué es mejor un colchón suave estar? Porque desde hace cincuenta y cinco años hacemos colchones con materiales de primera calidad que te garantizan disfrutar por mucho más tiempo y sin pagar de más. Encontra tu colchón, somier o almohada suave estar en nuestra web o muy cerca de tu casa. En alguno de los más de tres mil puntos de venta en todo el país. Y aprovecha las mejores promociones y financiación. Con suave estar, tu colchón y tus sueños duran más. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. Melendi. Regresa a Buenos Aires. 20 años sin noticias. 2 de marzo. Movistar Arena. Tickets a la venta en www.movistararena.com.ar Produce Phoenix Entertainment. En esta vuelta al cole te acompañamos con más beneficios. Pedí tus tarjetas del Banco Ciudad 100% online y este 19 y 20 de febrero aprovecha hasta un 30% de descuento pagando con modo e-lab del Ciudad en Dexter y Jenny el Ateneo. Además, tenés beneficios en más comercios de indumentaria y librería con un tope de 10 mil pesos por compra. Conoce más en bancocidad.com.ar. Tenés todo en el Ciudad. Proposición válida a partir del 19 al 20 de febrero de 2024 para bar topes, vigencias, comercios aderios y más información consulten bancocidad.com.ar. La Negra Pop Y si de canciones de amor se trata, esta es la mía, che. The Cure. ¿Dedicada? Sí, la vale. Un viernes. Fue el inicio. ¿Y tu canción de amor cuál es? Contame. ¡Adiós! ¡Tes pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres tomar algo? ¿Se lo querés dedicar a alguien, Flor? No, pero ¿sabés qué? Me acuerdo cuando alguien... Cuando salió este disco... No me acuerdo el año porque yo nunca me acuerdo los años. Pero cuando salió este disco, pero cuando salió este disco, alguien me dijo, escúchate esta canción. Ok. Hace falta, ¿y después de señalarte el tema, ¿tuvo algo contigo? Tuvo algo conmigo, sí. Le mando un abrazo. Le mando un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, le mando. Un abrazo, le mando. Más fría. Sí, no, no la pasó muy bien. No, porque... Porque yo cuando corto, corto. No fue, uh. Te mando un abrazo. Un témpano. Un témpano. Un témpano, un témpano, hielo. Ay, espero que no se acuerde y que no esté escuchando. De Winter is Home. Sí. Es un es no. Sí. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, un saludo. Un abrazo. Un saludo a la familia. Es por acá. Sí. Qué poca... Qué poca... Bueno, no. Qué poca razón. Ahí recuerda un saludo. Bueno, pero te acordás bien del tema y no tanto de la persona. Claro. Noticias que llegaron a la mañana de la pop, mientras estamos aquí... Festejando el Día de los Enamorados. El Día de los Enamorados con corazón de hielo. Te presentan los Titanic. Cuando te enamoras, te enamoras. Y cuando te enamoras, no te enamoras. Ah, sos Scorpio. Claro, es cierto. Se enteró que su futuro esposo le era infiel y tomó una drástica decisión en el altar delante de antes... Esto era para ayer. Delante de ambas familias. Esto era para ayer. Sí. Bueno, pero tiene que ser enamorado. Todos sabemos cómo termina esta historia, ¿no? Como el ojete. Se enteró que... A mí la que me mató fue la que el muchacho... Ahora voy y me meto de lleno. Bueno, se enteró que le era infiel y en el medio de la fiesta agarró el micrófono... Sí, claro. Y dijo, esta hija de puta... Como relato salvaje, lo mismo. Con este hijo de puta, pero agarró... Igual, exactamente. Sí, 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 sí. Está muy bien. Exactamente. Pero al revés. Porque no podés pasar ese día con eso. No te podés llevar esa mochila el otro día. Como la noche de boda. Para toda la vida. Una noche de boda. Una noche de boda. Vas a pasar una noche de boda horrible. Tenés que pudrirla ahí. Y si la podés pudrir en la iglesia, pudríla antes de la fiesta. Yo igual, si me encontrara en esa situación, lo dejaría agarpando. Porque... Pero dejás agarpando a la familia tuya también. Claro, pero las explicaciones vas vos y las explicaciones las das vos. Porque vos sos el que hizo. Pero él no va. Entonces, como es cagón, no va. Porque la llevó hasta ahí la situación. Ah, pero vos no podés ir a poner a la caripela. De la cornuda que tiene que encima dar explicaciones. Sí, pero alguien tiene que decir por qué en este momento la fiesta se acaba de suspender. Vos, Roberto, vos. No hay debate. Bueno, el cagón este... Aunque sea una palabra. Claro. Este cagón se mandó un moco y no quiere contarlo. Así que se suspende el casamiento. La pareja llevaba seis años juntos, por lo que decidieron celebrar el compromiso. Contrayendo matrimonio. Sin embargo, durante la celebración de su despedida de soltera, un mensaje cambió por completo todos los planes. La novia expuso a su pareja en el altar por una infidelidad. Entre los mensajes que recibió la joven, se encontraban capturas de pantalla que su prometido le había enviado a otras mujeres. Descubriendo una cruda infidelidad... Otras mujeres. ...y un contundente mensaje. Sos pelotudo. ¿Te calmás? Ese es el mensaje que recibió. ¿Te calmás? ¿Estás inventando ese mensaje? No, no. El mensaje lo recibió ella. Yo no me casaría con él. ¿Y vos? Uy, quién es el hija de puta también, ¿no? Luego de leer esto, rompió en llanto. Amigas y familiares que la acompañaban insistían en que debía llamarlo en ese momento a exigir las explicaciones y suspender la fiesta de casamiento. Sin embargo, la joven decidió una idea mejor que los dejó sin palabras. Iba a seguir adelante con la boda como estaba previsto y lo desenmascaría... ¿Eh? ¿Desenmascaría? Desenmascararía. Enfrente a nuestros amigos y familiares. El día del casamiento, el plan maestro de la mujer a la que la había sido infiel, se hizo realidad. La joven aseguró que la noche previa no pudo dormir por el trago amargo que había sufrido con estos mensajes, pero que estaba demasiado conmocionada y triste para enojarse. Estoy tan enojada, estoy tan triste que no me puedo enojar. La joven aseguró que la noche previa no pudo dormir por el trago amargo que había sufrido con estos mensajes, pero que estaba demasiado conmocionada y triste. ¿Otra vez? Sí. Repite dos veces. Pero para... Bueno, porque estaba muy emocionada y muy triste. Lo que también me gustaría objetar es que se lo creyó al toque. También puede ser un fake, alguien que te está metiendo púa... Se ve que ya venía... Sí, sospechando. Pero la tecnología ahora te pueden trucar. Te pueden trucar. Una cosita. Y además como argumento buenísimo. Como yo no... Los amo a todos, dijo. Y por más horrible que sea, me alegro de que estén aquí. Hoy no habrá una recepción de boda, sino que habrá una celebración de la honestidad, de encontrar el amor verdadero y seguir tu corazón, incluso cuando duele. Él es un infiel. Ante este contexto, el hombre decidió retirarse. ¿Quién se queda festejando? Sin que se realice la boda y sin dar ningún tipo de explicación a su mujer ni a los invitados que habían ido a su casamiento trunco. Ya pagamos la fiesta, comamos, comamos, por lo menos. ¿Estás un tanto irascible, Florencia? No, me parece cualquiera. Veníte a hacerte cargo, pelotudo. No, pero hablemoslo. Porque además, si es mentira... Si es mentira... Esta le pasó eso, me parece. No, no, por suerte no. Nunca descubrí. O sea, seguro me fueron infiel, pero no lo descubrí. Pero tampoco llegaste al casamiento, nunca, a esa instancia. Pero si llegué y abandoné, pero no tenía nada que ver con la infidelidad. Pero lo que te digo es que si el tipo se va sin dar la discusión, tipo, no, no, me mandaron unos mensajes que nada que ver, yo no soy ese, ponele. No. O eso fue hace un montón de años, no sé, algo. No. Bueno, si se retira... No. ¿Dónde mierda? Yo tengo un amigo, no voy a decir el nombre, obviamente, que el día de su casamiento le cayó su amante. ¿Pues sí el nombre? No. ¿Cagón? ¿Quién, la iglesia? No, en la fiesta. ¡Oh, no! ¿Cómo, en la fiesta invitada? No. No. Ah, cayó. Sí, porque él no le blanqueó que se casaba y estuvo un montón de años con Elia también. ¡Oh, no! Entonces, como no se animó... O sea, le mentía al amante también. Sí, como no se animó, se mandó derechito y ella se enteró y le cayó en el coso. ¿Qué hizo, mi amigo? Se fue. No, lo mandó al padre a que pare en la puerta toda la película. Y la mujer ni se enteró. Te voy a decir una cosa. Hay un tipo de ser humano que tiene que ir preso desde nacimiento. ¿Los que piden deuda externa y endeudan al país por 100 años? No, esos... Perdón. Esos trancos. Eso no van presos nunca. Con esos trancos. Perdón. El peor ser humano de este mundo no es ni el infiel, ni el garca, ni el que ideológicamente no piensa como vos. Nada de todo eso. El peor ser humano de este mundo es el cagón.